¡Suscríbete al canal! ¿Qué visión tienen desde la mesa de la unidad acerca de esta visita? Ya tienen una reunión pautada. ¿Cómo va a ser esta mecánica? Mira, nosotros celebramos la presencia de UNASUR en Venezuela. Sin embargo, creemos que el rol que tienen en esta oportunidad tiene que ser totalmente distinto al que ha desempeñado el presidente Samper en otras oportunidades. UNASUR está para defender la democracia en la región, no para ser solidarios o amigos de los gobiernos de turno. Son para ser amigos del pueblo, de la democracia y de la libertad. Y el momento en el que estamos viviendo una situación tan crispada en términos políticos y una situación económica y social tan deteriorada, es muy importante que la presencia de ellos sirva para que pueda existir una revisión de lo que han sido las políticas gubernamentales, sobre todo en materia de represión, de persecución de derechos humanos y de garantía de libertades en Venezuela. Que pueda existir un reinicio de un encuentro entre dos sectores que hasta ahora ha sido evitado por parte del gobierno, creo que es muy importante. Y en ese sentido, pues los esfuerzos que se puedan hacer, pues nosotros los celebramos. Eso sí, que vengan con la intención verdadera de escuchar a todos los actores políticos y de ayudar a que el clima político que está viviendo en Venezuela pueda relajarse un poco debido a la rectificación del gobierno. Pero entonces le pregunto concretamente, diputado, ya desde la mesa de la unidad han solicitado algún tipo de reunión con los cancilleres que vienen, con el secretario general. Eso está pautado porque ya hoy llegan los cancilleres y el secretario general. Sí, desde el día de ayer han habido algunos contactos, han habido algunas gestiones. Nosotros esperamos que hoy pueda darse un encuentro con ellos. Creo que la situación a raíz de lo ocurrido no solamente con los presos políticos, sino con la detención arbitraria de la persona que tiene el segundo cargo de elección popular más importante del país, que es Antonio Ledesma, pues obliga que haya una conversación y que puedan escuchar lo que nosotros tenemos que decir en este momento. Porque al final lo que hemos visto es que en todas partes del mundo hay una gran preocupación por esta nueva ola de represión política. Que existe en Venezuela y que sin lugar a dudas en un año electoral, pues va generando una crispación que yo creo que a nadie beneficia. Ahora, por ejemplo, también hubo hace algunos días pronunciamientos de algunos gobiernos de la región, diputados, respaldando al presidente Nicolás Maduro, abogando sobre todo por la democracia y todo esto luego de que se conocieron las denuncias que hizo el gobierno nacional sobre un presunto plan de golpe de Estado en su contra, lo que tiene que ver con el acuerdo para la transición, que si bien Primero Justicia no lo firmó y otros factores de la mesa de la unidad no lo firmaron, sí fue firmado por María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma y ahora por el partido COPEI que lo asumió y otras individualidades venezolanas que se han sumado. Pero, ¿cómo está este argumento, esta mesa servida para discutir con la UNASUR cuando hay también quejas de gobiernos de la región sobre algunas actuaciones? Bueno, la verdad que son muy pocos los gobiernos que se han pronunciado a favor de lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo veía en estos días a Evo Morales, pero sí te puedo decir que hemos visto, por ejemplo, a la presidenta del Congreso chileno, nada más y nada menos que la hija de Salvador Allende, hemos visto a Letelier, que es uno de los hijos de un político asesinado en Chile, hablando sobre este tema. Es decir, hemos visto a gobiernos en todas partes del mundo preocupados por lo que está pasando al Parlamento Europeo, a gente que antes era muy afecta al gobierno y que hoy siente que el gobierno está ya en una ola represiva, producto de la alta impopularidad que tienen. Este cuento del golpe es un cuento que al final es el número 30 por lo menos que han contado durante estos 16 años y que se ha pronunciado aún más cuando Maduro asumió Miraflores. Y no solamente eso, sino también los magnicidios que terminan siendo un tema que va generando zozobra en el país, pero que desde la cual nunca se tiene certidumbre. Bueno, y quienes dicen que la única prueba de un magnicidio es que se concrete con el cadáver del presidente. Bueno, yo creo que eso no lo espera nadie. Aquí lo que ocurre todos los días es cadáveres de venezolanos indefensos a los que el gobierno venezolano no le está garantizando la vida. En todo caso, nuestra actuación política siempre ha sido absolutamente contraria a todos los atajos, a todo lo que puede significar quebrar la Constitución. Y por eso nuestra lucha ha sido tan difícil, pero hoy estamos tan cerca de lograr una victoria con la Generalitat. ¿Usted podría asegurar, diputado Buenipa, antes de pasar con el tema electoral, que no hay en este momento factores de la oposición venezolana buscando atajos fuera de la Constitución, comprometidos con intentonas de golpe o con llamadas a militares o con otro tipo de salida no democrática? Mira, yo puedo hablar de lo que es la discusión permanente que hay en la Unidad Democrática y de lo que es la actuación permanente de mi partido Primera Justicia. En la Unidad Democrática jamás ha habido una reunión para fraguar, para hablar sobre algún tipo de intento de golpe de Estado. Conocemos perfectamente que eso es lo peor que puede ocurrir en Venezuela, porque nosotros lo que queremos son salidas electorales. Y queremos salidas electorales para poder derrotar democráticamente a un gobierno que cada día es más autoritario. Y ahí hemos tenido una trayectoria que no muchas veces es acompañada por algunos sectores que quieren un cambio, pero que ven al país de una visión muchísimo más radical que la que podemos ver nosotros. Cuando hubo abstención parlamentaria en el año 2005, Primera Justicia hasta llegó a dividirse por ese tema y planteamos que era un error participar. Cuando hubo el paro indefinido, internamente advertimos que ese era un error que le iba a costar mucho al país y que iba a atornillar al gobierno. En definitiva, siempre hemos dicho que las salidas, las búsquedas de atajos, lo que hacen es fortalecer al gobierno. Y nosotros sí queremos un cambio de gobierno. Nosotros queremos un cambio de modelo. Nosotros queremos un país mucho más democrático. Y para eso tenemos que promover la participación de la gente y construir una gran mayoría. Primera Justicia nos firma, y tenemos que irnos a la pausa, pero rápidamente, Primera Justicia nos firma este acuerdo por la transición porque lo consideran fuera de los márgenes constitucionales. Nosotros firmamos un acuerdo unitario que une a toda Venezuela en el año 2015, es decir, 23 de enero de este año, donde están todos los postulados que tenemos nosotros que seguir y nuestra ruta de acción que es la Asamblea Nacional. Ese documento recoge todas nuestras visiones y fue firmado por unanimidad. Hacer documentos distintos que puedan confundir a la gente creemos que no es conveniente, pero no por hacer un documento de ese tipo se puede decir que ese sea un plan golpista o que es un contenido inconstitucional. Sencillamente nosotros nos unimos a lo que ya decidimos y no estamos haciendo agendas paralelas porque en definitiva lo importante es ganar el proceso de la Asamblea Nacional para poder generar los cambios institucionales que el país está esperando. Incluso algo así señalaba la Fiscal General de la República, entrevistada acá en nuestro canal, y ya decía que por sí solo este acuerdo nacional para la transición per se no representaba algún tipo de delito. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al regreso vamos a hablar de las primarias. Hay gente descontenta porque en la mesa de la unidad solo van a ser primarias en 38 de las 87 circunscripciones. Al regreso, por favor, sus comentarios. Ya venimos con mucho más de primera página.